El 2019 ha sido otro gran año para la televisión. Hola chicos, bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Fernando y hoy presentamos el top 10 de los mejores programas de televisión de 2019. Terry, ¡cuáles! Ok, sé que eso fue malo, pero no vamos a saltar a ninguna conclusión sobre cuáles son las malas. Para esta lista echaremos un vistazo a los programas de televisión más aclamados por la crítica en este 2019. Estaremos viendo nuevos shows, miniseries, así como las temporadas de shows que están de vuelta, por lo que lanzamos la ya conocida Alerta de Spoiler. Número 10. Mindhunter, Temporada 2 Después de lo que parecía una eternidad, Mindhunter finalmente regresó a Netflix en agosto. Esta temporada se centró principalmente en los infames asesinatos de Atlanta que ocurrieron entre 1979 y 1981, que acabaron con la vida de al menos 28 personas. Aunque la segunda temporada cambió la fórmula al centrarse en un caso específico, en lugar de varios asesinos en serie, también incluyó algunas entrevistas memorables como la de David Berkowitz y Charles Manson. Pero no importa lo que dicen, mantienes la misma historia. Porque mi verdad es simple y tu verdad es complicada. Subiendo la apuesta con la elección de sus protagonistas y sumergiéndose cada vez más en la fascinante psicología mórbida de sus villanos, Mindhunter sigue siendo una serie sobre crímenes reales muy bien elaborada y entretenida. Número 9. Succession, Temporada 2 De agosto a octubre, la cadena emitió la segunda temporada de su aclamada comedia Succession, que nos muestra a una familia hambrienta de poder que posee un imperio mediático. Mientras que la primera temporada fue indudablemente buena, la segunda la elevó a la categoría de la televisión premium. La segunda temporada exploró a los personajes a un nivel mucho más profundo. Fue trazada de una manera mucho más rigurosa y extravagante y tuvo algunas sátiras mordaces. Pero por encima de todo, fue refrescante, entretenida y a menudo muy, pero muy divertida. Imagina que Shakespeare escribiera King Lear como una comedia negra, pues esa sería la esencia de Succession. Número 8. I think you should live with Tim Robinson, Temporada 1 La comedia de sketches es extremadamente difícil de realizar correctamente, pero Tim Robinson hace que parezca fácil. Por supuesto, Robinson cuenta con algo de experiencia, habiendo sido guionista y actor en Saturday Night Live. Netflix vio su potencial y le ofreció su propio show, y el resultado fue uno de los shows más divertidos y extravagantes de 2019. Cada sketch es llevado al extremo, a menudo hasta la extenuación, y además cuentan con una amplia gama de talentosos intérpretes, incluyendo a Andy Samberg y Wilford Tate. El show tiene una energía alocada y contagiosa, y es algo que necesitas experimentar para creer. Número 7. Así nos ven. Netflix lo logró una vez más con Así nos ven, una poderosa miniserie sobre el tristemente célebre caso del Jogger de Central Park. A diferencia de muchas historias de crímenes reales, esta historia se cuenta de una manera muy respetuosa, ofreciendo reflexiones oportunas sobre la justicia, el racismo y el sistema penal estadounidense. Su visualización es increíblemente difícil y desafiante, pero la historia se cuenta con mucho cuidado, además de contar con la actuación del ganador del premio Emmy, Jarrell Jerome. Además, toma la fantástica decisión de centrarse en cada miembro y en su historia en particular, en lugar de agruparlos como un artículo en el periódico. Esta es una serie que definitivamente debes ver en 2019. Número 6. Stranger Things. Temporada 3. Después de una significativa pausa, Stranger Things volvió en verano de 2019. La tercera temporada incorporó una tonelada de nuevas influencias, incluyendo el género de terror Body Horror y las películas de criaturas de los años 80 como Mall Rats y el cine de espionaje de la era soviética como Red Dawn. El Starcourt Mall se convirtió en un escenario vibrante y nostálgico. La temporada presentó a personajes tan queridos como Alexei y Robin y el final llenó internet de nuevas teorías y predicciones. Seguro, la fórmula ya nos resulta algo familiar, pero cuando es tan entretenida realmente no nos molesta demasiado. Él está aquí. Número 5. Watchmen. Temporada 1. ¿Puedo mirar? ¿Puedo mirar tu cara? ¿Qué te dijiste a mí? Watchmen de HBO funciona como una secuela independiente del cómic, al contar una nueva historia que tiene lugar 34 años después. Esto permite que el show tenga personalidad propia a la vez que conserva los elementos centrales que hicieron a la serie de cómics de Alan Moore tan popular. En las talentosas manos de Damon Lindelof, la serie consigue ser muchas cosas a la vez. Un rico estudio de personajes. Una reflexión sobre las relaciones raciales y la justicia, además de una emocionante historia de superhéroes. También es elegante, magníficamente rodada y producida, y repleta de actuaciones notables, especialmente la de la protagonista Regina King. En otras palabras, Watchmen tiene tanto estilo como sustancia, lo que la convierte en una de las experiencias visuales más fascinantes de 2019. Número 4. Muñeca rusa, temporada 1. Toma Groundhog Day, reemplaza a Bill Murray con Natasha Lyonne y muévelo todo a la ciudad de Nueva York y tendrás la premisa básica de muñeca rusa. Pero el show es algo más que una modernización de una historia conocida. Inventiva, ingeniosa y a menudo conmovedora, Muñeca rusa es una montaña rusa de alto nivel conceptual muy emocionante que cobra vida gracias a las estelares actuaciones de Lyon y Charlie Barnett. Como en Groundhog Day, el personaje de Lyon, Nadia, se divierte con su situación, pero también debe aceptar lo que la atrapa en el bucle de tiempo. Creada por Lyon, Leslie Hedland y Amy Poehler, Muñeca rusa consigue ser divertidísima y profundamente personal, proporcionando un rico material temático para reflexionar y discutir. Número 3. Chernobyl. La vida puede ser no solo más extraña que la ficción, sino también mucho más horripilante. HBO se anotó un tanto en este aspecto con Chernobyl, una miniserie de cinco episodios dedicada al desastre de Chernobyl de 1986. Puede que esta miniserie se convierta en la historia de Chernobyl por excelencia al ser capaz de retratar los acontecimientos de una manera inquietantemente realista y lúgubre. El diseño de producción es sobresaliente, permitiendo que el show capte la magnitud del desastre. Las actuaciones también son extraordinarias y presentan algunos trabajos de maquillaje increíbles que reflejan de manera grotesca lo que las víctimas de Chernobyl debieron soportar. No es nada fácil de ver, pero es convincente y está realizada de manera impecable. Número 2. Fleabag. Temporada 2. Creada por Phoebe Waller-Bridge, quien también protagoniza Fleabag, esta comedia-drama sigue a una mujer enojada y autodestructiva por Londres en su lucha por salir adelante. Sus desventuras están marcadas por frecuentes comentarios que rompen la cuarta pared. Sin embargo, la serie es mucho más gratificante de lo que el resumen de la trama podría sugerir. Waller-Bridge tiene un talento increíble, tanto para escribir como para actuar con corazón, humor y una autenticidad refrescante. La segunda temporada del programa estuvo llena de elogios y premios, incluyendo el Emmy en la categoría de Mejor Serie de Comedia. Y, si no la has visto, no lo pienses más. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Y ahora sí, veamos el puesto número 1, pero no sin antes presentar estas menciones honoríficas. ¡Suscríbete al canal! ¿Do you want to go somewhere so we can talk? No, I don't really want to be alone with you. You understand that, right? I guess so. When I was coming up as a lawyer, I didn't have to remind everyone I was a woman every 10 seconds because they never let me forget it. I smiled all through the casual grabbing of my behind y los secretos secretos en el golf course que no me fui invitado. La segunda edición va a ser increíble. Es va a ser muy, muy bueno. Es va a ser el mejor año de nuestra vida. Suji, ¡get off AOL! Suji! Maya. Puede ser el único peligroso de la humanidad. ¿Quién quiere? ¡Lemon bars! Esa es la receta de mi nana y son solo malos. Lo amo en mis ojos, pero los odio en mis pies, si sabes lo que yo digo. No hay manera de recuperar las partes. Puedes ganar. ¿Con los Jawas? ¿Estás fuera de tu mente? Número 1. Barry, temporada 2. Hey, esto es un buen estrés para ti. Tengo que acceder un poco de rabia, ¿sabes? ¿Ok? ¿Dónde quieres que empegue? Bill Hader tuvo un año fantástico. Fue lo mejor de IT capítulo 2. Emitió la tercera temporada de su comedia, Documentary Now. Y además, atrajo a los televidentes con su tragicomedia, Barry. Hader y su equipo de guionistas logran con destreza un delicado equilibrio entre la comedia estrafalaria, la sátira viciosa y la tragedia. Y Hader nos ofreció una actuación galardonada con un premio Emmy como el penoso y maravillosamente complejo protagonista que da nombre a la serie. Muchos críticos y fans la han comparado favorablemente con Breaking Bad, ya que comparte temas, tonos y tramas similares. Dale unos años más y puede que la mencionemos junto a Breaking Bad en el marco de la gran televisión. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Cuál es tu programa favorito del 2019? Déjanos saber en los comentarios y no olvides mirar estos otros videos de WatchMojo Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!